Vamos a hacer esta división entre dos cifras paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es la tabla del divisor. Después nos fijaremos en cuántas cifras tiene el divisor. En este caso, tiene dos cifras. Nos vamos al dividendo y desde la izquierda abarcamos también dos cifras. Si este número es menor que el divisor, abarcamos una más. Ahora buscamos en la tabla del 52 un número que al multiplicarlo se aproxime a 493 sin pasarse. En este caso sería el 9. 52 por 9 y lo escribimos aquí nos da 468. Hacemos la resta. Si tengo otra cifra más, como en este caso, que tengo ese 7, bajamos la cifra siguiente y la ponemos al lado del resultado. Ahora repetimos el proceso. 52 por 4 lo escribimos aquí y el resultado lo restamos. Menos 208. Como no hay más cifras, aquí finalizaríamos. Este sería el resto y este sería el resultado. 4. 3.